¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video y en esta ocasión les voy a traer un video muy especial Un video que, bueno, muchos, muchos ya desde los últimos dos capítulos de vocabulario y de Fortnite que hice Muchos me preguntaron sobre muchas cosas porque en ese video yo explicaba qué es support, qué es IGL y esas cosas Y bueno, a muchos le quedan unas dudas Y bueno, como ahora ya empezó los torneos de tríos, justamente hoy empezó el torneo de tríos, la Daily Cup Entonces hoy les traigo unos consejos ya que, bueno, los vocabularios de Fortnite tuvieron mucho apoyo Todos los videos tienen más de como 5.000 visitas, hay uno que tiene ya 8.000 visitas Muchísimos likes y la verdad se agradece mucho todo ese apoyo que le dan a esos videos Así que bueno, ahora dejen ahora mismo su like, suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales Y vamos con el video que es muy bueno, investigué un par de cosas que la verdad antes, anteriormente no lo sabía Pero sirven de verdad bastante Así que bueno gente, les voy a mostrar un poco, vamos a entrar al juego y vamos a ver qué es support, qué es fragger, qué es IGL Y qué más o menos hacen cada uno, ok Y cómo saber qué rol cumplís vos, ok, se entiende Así que bueno, vamos allá gente Bueno gente, ahora estamos acá en el juego, ok Y vamos a ver unas cosas Primero vamos a poner más espacio el juego porque como que no, como que no, viste Bueno gente, primero vamos a ver unas cosas Vamos, este video se va a dividir en, o sea, lo que vamos a hablar son tres cosas, ok En todo trío, vamos, estamos hablando de trío, ahora no estamos hablando de dúo porque no hay torneo de dúo En todo trío hay un support, un fragger y un IGL, ok Cada uno tiene que mirarse, uno mismo tiene que saber qué es lo que es, o sea, qué rol cumple en el juego, se entiende Ya sea, vos te vas a dar cuenta cuando estás jugando con tu trío y qué vos haces, qué hacen los tres También tienes que ver siempre quién es el que mejor ping tiene, quién es el que mejor FPS tiene Si son los tres de play tienen los mismos FPS pero siempre alguien puede tener más ping A ver si todos tienen el mismo ping y los mismos FPS, bueno, entonces ahí tienen que ver quién es mejor en tal rol Que lo voy a decir ahora mismo Bueno, gente, primero vamos a ver el loot de cada rol que hay, ok Entonces vamos a abrir este cofre, ok Y este cofre, este cofre que vemos acá es el loot del fragger, ok Que, bueno, básicamente el fragger es, por lo general siempre es alguien que tiene buen ping Alguien que sabe pelear, por lo general es alguien que juega muy bien en solitario, en trío, en dúo, es muy bueno en todo Ya que sabe cómo pelear, sabe cómo salir de peleas, etc Como, por ejemplo, ese soy yo No, mentira No, porque es alguien que sabe resolver situaciones, es alguien que sabe cómo correr a la gente, ok Entonces ese es el que busca la pelea, por decir así No es que busca la pelea, sino que es el que siempre, en todo trío siempre hay alguien que es el agresivo, por decir así, ¿no? Entonces el fragger es el agresivo, el fragger es el que baja a reemplazar, es el que pega todos los tiros, es el que hace el doble dit, el que le pega el escopetazo Es el, por decir así, el mejor en pelea en 1v1, ¿se entiende? O 3v1, o como se quiera decir Y bueno, por lo general es recomendable que el fragger tenga buen ping, buen FPS Y bueno, y obviamente que sepa pelear bastante bien, porque o si no, tu fragger va a ser una porquería si no sabes jugar bien Pero bueno, entonces tienen que identificar entre su grupo, entre su trío, quién es el fragger Quién es el que sabe pelear, quién es el que gana todas las peleas siempre, el que sabe salir de las situaciones, el que no se pone nervioso en peleas, ya sea en custom, en todos lados Así que bueno, tienen que identificar ese y si vos te sentís que sos un fragger, entonces bueno Pero si te sentís que sos fragger, pero quizá no sea tan convencido, entonces vamos a ir con los otros dos que quedan, ¿ok? Como ven, bueno, como ven, este es el lud del fragger, es una P90 Ahora tengo esta escopeta, porque no está la escopeta en el creativo, la nueva Pero bueno, se pueden dar una idea, que pueden llevar una escopeta, la que a usted le guste En mi caso yo ocupo la otra escopeta, la corredera nueva Pero bueno, un fragger tiene todo esto porque necesita para pelear, ¿se entiende? Y acá un escudo para ponerse full escudo mientras pelea y esas cosas, ¿ok? Entonces este es el lud del fragger, ¿ok? Siempre es lo recomendable, ¿no? Ustedes, si se sienten cómodos con otra cosa, entonces pueden ir con otra cosa Pero esto es lo más recomendable que hay Entonces bueno gente, vamos a abrir ahora el segundo cofre Y vamos a ver que este cofre nos da un rifle de asalto, una escar dorada Una escopeta táctica, que no tiene que ser la mejor escopeta Ya que el IGL no es el que siempre va a pelear uno versus uno O sea, no, yo no me refiero a que no vamos a pelear A que este no va a pelear, sino que yo me refiero a que Por ejemplo, el fragger en los late, en los endgame El fragger es el que busca la pelea, es el que busca las kills, ¿se entiende? Supongamos, vamos a agarrar de vuelta el lud del fragger, ¿ok? Vamos a dejar el lud acá, que este es el IGL, ¿ok? Vamos a agarrar el lud del fragger y le voy a mostrar algo Miren, supongamos que nosotros estamos rotando, ¿ok? Estamos rotando, estamos rotando y estamos en un cubo, ¿no es cierto? Entonces, el fragger, ¿qué rol cumple en el endgame, ok? ¿Qué rol cumple y qué es lo que hace? Como él, en el early, ¿no? O sea, al principio de partida, él es el que, por decirlo así, el que más pelea El que más sabe salir de situaciones y todas esas cosas Entonces, el fragger necesita una buena escopeta, ¿ok? Necesita una buena escopeta porque también, supongamos que estamos en un cubo, ¿no? Entonces, hay uno a nuestro costado ¿Qué hace el fragger? Edita y va a buscar la pelea, ¿ok? Supongamos que edita y le encierra a uno y dice, tengo uno conmigo Entonces, él siempre con la buena escopeta que tiene y P90 y todo lo bueno que tenga Siempre va a necesitar eso porque va a ser el que va a buscar las peleas ¿No? En endgame y en el early y en todos lados, ¿se entiende? O sea, a eso me refiero con el fragger Hay uno arriba, hay uno arriba Él dice, hay uno arriba, listo Lo encierra y lo dispara a él Porque él es siempre el que busca la pelea, ¿ok? Porque el IGL hace otra cosa, no es el que va a buscar la pelea A eso me refiero Así que bueno, vamos a dejar ahora el loot del fragger acá, ¿ok? También los mini escudos, vamos a dejar Y vamos a agarrar de vuelta el loot del IGL, ¿ok? El IGL, ¿quién es el IGL? Ya seguramente muchos saben por videos míos anteriores Para los que no son nuevos, para los que son nuevos Les voy a explicar qué es el IGL El IGL es el que toma las decisiones, por decir así O sea, no es por decir así Porque de verdad, el IGL es el que toma las decisiones Ustedes tienen que darse cuenta entre su trío ¿Quién es el que siempre da las calls? Con calls voy a intentar hablar sin muchos términos acá De forniters Voy a intentar hablar como alguien que no sabe del juego, ¿ok? Bueno, el IGL es el que siempre da las ordenanzas, por decir así Es el que siempre dice hacia dónde ir En los endgame dice hacia dónde rotar Supongamos que nosotros estamos encerrados, ¿ok? En un cubo Estamos todos encerrados Entonces las zonas nos cierran en tal lugar Entonces, él dice Bueno, vamos por full izquierda Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda O vamos por la derecha O vamos por el medio O vamos a poner un pad O lo que sea O vamos a poner un pad bajo O lo que sea, lo que sea Ese es el IGL Es el que siempre da las decisiones El que dice en early El que te dice si pelear o no El que te dice, no Acá está la zona Porque quizás, quién sabe El frager dice Uh, mira, hay gente acá Quiero pelearle Porque yo soy el frager, ¿no? Y por decir así Es el gorilón Es el que más pelea Entonces siempre quiere buscar pelea Y al final por ahí Termina perdiendo Entonces el IGL es el que más cabeza tiene Y no solo el que más cabeza tiene Sino que el que se encarga de pensar En qué situación están Y si le conviene pelearse ¿Entiendes? Entonces Ese es el rol del IGL Y tiene que ver siempre en su equipo Quién es el que da las órdenes Quién es O si todavía no saben Tienen que decidirse Quién es el que da las órdenes Quién es el que El que va a decir hacia dónde ir Y si pelear o no, ¿ok? Eh, entonces, bueno Este es el loot del IGL Eh, un buen Un buen Un buen No, no hace falta Que tenga Un buen AR Porque, bueno El IGL Lo que hace también en el endgame Obviamente como da las ordenanzas Hacia dónde ir Eh, es el que hace los pads, ¿ok? Ese es el que hace los pads Y Entonces No es No se trata No No es que pelea mucho el IGL, ¿ok? El IGL solo hace los pads Y Y después Que se yo En un En En un En el early Lo que él hace Es decir Con quién pelear Y bueno, obviamente Va a tener que pelear Con este Y con su escopeta No importa qué escopeta sea No es que tiene que llevar El mejor coso Nada, nada Es como él quiera Pero lo sí importante Es la curación, ¿ok? Ya que el IGL No tiene sentido Que lleve un sniper Por ejemplo El sniper Lo podría llevar El 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 Frager Que bueno Él puede dejar Que se yo Puede dejar la La P90 Y llevar Un sniper O puede dejar La 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 El que siempre va a pegar los tiros Entonces bueno, este es El loot del IGL Espero que hayan entendido eso, si no lo entendieron No me importa Así que bueno, vamos ahora gente por el último Que sería el Support El support es Alguien por decir así que Por decir así Es el más malo del equipo No mentira, todos son buenos En el equipo, pero Si o si van a tener que dividirse Porque bueno, es así Si quieren crecer como equipo, hay que dividirse No pueden ser Los tres fraggers, no pueden ser los tres IGL o lo que quieran El support ¿De qué se encarga el support? Como ven Estoy llevando muchas curas Ven que estoy llevando muchas curas Ven que estoy llevando minis, que estoy llevando Botiquín, en ese entonces El support llevaba El cañón de vendas, que no estaba en el juego Pero bueno, en ese entonces Cuando había cañón de vendas Porque el support, como dice la palabra Se encarga de Soportar Soportar Soportar, creo que se dice No sé Pero es el que se encarga de Ayudar al equipo En todo momento ¿En qué? ¿En qué sentido? En curas Los primordiales, ok? En cubrirles, qué sé yo Supongamos que a un amigo Le mataron, ok? Entonces El support acá Cubriendo, cubriendo Y siempre Siempre estando ahí Viendo la vida que tiene uno Si necesita un botiquín Se lo tira Es el que lleva las curas Ok? Es el que lleva las curas Eso es lo más importante del support Obviamente Es el que lleva las curas El que se encarga de De curar al equipo Ese es el support, ok? Y Supongamos que estamos rotando, ok? Yo ahora soy el fragger, ok? Entonces yo soy el fragger Ahora estoy Estoy peleando con uno Acá, no sé qué No sé qué Y por ahí me saca vida Me saca vida el otro Entonces ¿Qué hace el fragger? El fragger solo tiene minis Y Cosos Y Descubo grande Entonces Viene el support Ve que tiene poca vida Le puede tirar una splash Ok? Y Le ayuda a todo el equipo Ve cuánta vida tienen Es el que lleva las curas, ok? Entonces No es que él va a llevar Un subfusil acá Y la mejor escopeta Y la mejor El mejor AR Por decir así Él lleva Lo ajuste y necesario Pero lo más importante Que tiene que llevar el support Es las curas, ok? Entonces Supongamos que estamos rotando Y Él mira Y dice Uh, vos necesitabas botiquín Toma botiquín Tiras minis Necesita Curas Y esas cosas, ok? Eso es el rol del support Que bueno Es muy Muy importante El rol del support Y Tienen que siempre saber Y dividirse Entre estos equipos Quién es quién, ok? Así que bueno gente Eso fue Eso fueron los tres Rol Que hay en el trío Y la verdad Que sabiendo esto Es muy Te ayuda bastante La verdad Porque así Van a mejorar Una locura Con su equipo Así que nada Espero que les haya gustado De verdad Que esto les haya servido Y Nada gente Nos podemos ver En otro video Gracias por pasarse Gracias por mirar el video Si lo miraron completo Mejor Así que Que se yo gente Nada Que se yo Síganme en mis redes sociales Suscríbanse Y Nos estamos viendo en otro video ¡Nas!